el costo humano de 60 años de bloqueo económico contra cuba es incalculable en números más de 150 mil millones de dólares actualmente 15 millones diarios es la pérdida de ingresos para el país más el sobrecoste de sus importaciones más la disminución drástica de inversiones y créditos el bloqueo fortalecido con 200 sanciones recientes 50 de ellas aplicadas durante la pandemia tuvo durante años factores de contención parcial como la cooperación con la unión soviética o venezuela la primera no existe la segunda sufre ahora un bloqueo igual de despiadado justificar esta guerra relativizarla incluso negarla por confusión o engaño es ponerse del lado del verdugo no te dejes engañar digamos alto y claro biden canalla abre la muralla